Buenas noches, este lunes nos encontramos acá en la Municipalidad de Las Palmas. Acaba de culminar esta importante visita de los chicos de la Escuela 13 a la sesión del Consejo Municipal. Y estamos con la profesora María José Pertiña para que un poquito nos comente a qué se debió, ¿no es cierto?, esta visita, esta participación de hace un ratito de los chicos en la sesión del Consejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juancito. Buenas noches, Luis. Agradecerle primeramente su presencia. Y bueno, nos encontramos aquí con los chicos, un grupo de chicos de la ES número 13, para poder asistir a la sesión con respecto a la instalación de semáforos que nosotros venimos pidiendo desde el año pasado. Bueno, justamente observamos lo interesante de todo el tema y la importancia que le dieron también los consejales porque cada uno hizo su aporte, hizo su comentario a este pedido que ustedes estuvieron realizando. Realmente nos pareció muy favorable el debate que pudimos abrir en base a esta necesidad y, digamos, el apoyo que tuvimos de parte de todos los bloques hacia nuestra propuesta, ¿no? Bueno, y lo han declarado de interés municipal justamente a este proyecto, a esta movida que ustedes vienen realizando ya hace varios años. Sí, exactamente. Realmente muy feliz por eso, porque es un gran logro, un gran paso para, digamos, para poder adquirir esto que no solamente es un bien para nosotros, sino un bien para toda la comunidad, ¿no? A ver si podemos buscar alguna forma, digamos, además de la concientización muy necesaria, otra forma más de tratar de evitar los accidentes de tránsito que realmente sufrimos cotidianamente todos los días. Justamente, otra de las cosas que ustedes manifestaban es la velocidad con la que andan, o sea, por ahí la imprudencia de la gente también en diferentes esquinas acá de la Ciudad de Las Palmas, pero aparte de este pedido que ustedes hacían, profesora, de los semáforos acá en la Ciudad de Las Palmas, le recordamos a los televidentes también que ustedes ven desarrollando otras actividades, como por ejemplo charlas, colocación de pasacalles, de afiches en diferentes comercios, concientizando a la gente. Sí, esta es una idea que nació a partir del año 2010, en que desde la institución nos propusimos trabajar en base a seguridad y educación vial, y bueno, desde 2010, digamos, empezamos a realizar distintos tipos de acciones, como las charlas, que lo tuvimos en el entonces con el señor Urquiza, que es responsable de la Secretaría de Vialidad de la provincia, tuvimos charlas con los chicos, con la comunidad en sí, repartimos folletos, también pudimos compartir con los papás, incluidos, salir a repartir folletos, actualmente estamos repartiendo calcomanías, y desde el año pasado empezamos a compartir clases con las distintas instituciones de la comunidad, jardín de infantes, escuelas primarias, y bueno, creo que en octubre vamos a llevar a cabo, ya lo hicimos con el jardín, y en octubre vamos a llevar a cabo, digamos, las clases con la escuela primaria. Además de este encuentro que tuvieron hace un ratito con los concejales, usted lo comentaba, ¿pudieron ya conversar con el Intendente con respecto a esta situación? Sí, desde que comenzamos con este proyecto, digamos, del 2010, tenemos el diálogo abierto con el señor Intendente, el cual siempre, digamos, nos ayudó en todas las ideas que nosotros hemos propuesto, por ejemplo, tener que solventar gastos de calcomanías, la confección de pasacalles, siempre tuvimos, digamos, buena predisposición por parte de él y buenas respuestas, así que... Profesora, para culminar, usted hace un ratito lo comentaba también, ¿se piensa implementar la materia de seguridad vial en las escuelas secundarias? Sí, se tiene, digamos, previsto en la nueva caja curricular de esta nueva ley de educación que nos encontramos debatiendo y en pleno proceso de transformación, digamos, que educación vial sea una materia más de, digamos, de la caja curricular, de la educación secundaria y creería también que desde primaria. Pero todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha. Esperamos que lo más pronto posible se pueda implementar esta materia en nuestras escuelas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.